Hola, hola, ¿cómo estamos? Espero bien, de buenas, echándole un saludazo a toda la gente que gusta y disgusta de la música del chavo güero rapero de allá de Guanajuato, León, Santa Fe Clan, un rapero que está haciendo gran historia y está haciendo llegar a muchas partes del mundo con su rap, con su género, con su honestidad, con su chava que está muy bien. Muy, muy, muy linda, su novia, ánimo, bendiciones para toda la racita que fue al concierto y pues ahí tumbaron unas vallas por estar con él, por saludarlo, eso nomás había mirado ahí con Selina en un concierto, no recuerdo si existen, Dejas, que pues violaron la seguridad de los fans y Selina los tranquilizó. Lo más chido que se me hace de todo esto, ¿saben qué? Que pues antes los raperos así tatuados, cholados, que fumaban su toquecito de María, de marihuana, eran siempre mal vistos, siempre nos tenían como en el modo de rapiñeros, de lo peor en la vida. Y hoy está Santa Fe Clan, el güerito, está, está haciéndoles ver a toda la racita porque quiere, todo el mundo quiere participar con él en canciones, en videos, como la MS, en Cristal Nodal, infinidad de racitas quiere participar en sus videos del vato porque se discute con su letra. Por cierto, le mando un saludo a ese compita que ojalá y me mande y mire este video, un saludo para él de, desde Atotonerco, el Alto Jalisco. Ojalá un día te avientes por acá para chingarte unos videítos, unos tequilas de Don Julio Sete Leguas y hagamos una canción aquí de Atotonerco y sus regiones, de todo lo que habla del tequila y sus tradiciones, con Ropope yo crecí, el Chocomil yo nunca lo vi, así como un toque de María, nada más como me fumo, mira la alegría. Un saludo también aquí el pomposo quiere saludar a toda la gente que, pues que también le gusta el rap, ¿a ti no te gusta el rap Edgar? Sí, eso es tocho pues, Santa Fe Clan se la está rifando, eso es tocho, échale ganas mi morrillo, cholillo, güerillo y a ver que día nos echamos un buen gallito por ahí, bueno por ahí nada porque por ahí no se fuma, pero un buen tabaco de la Blancos y échale ganas y demuéstrele a todas esas personas que están arriba del estrellato que la humildad siempre genera llaves y te abre oportunidades, usted siga así adelante, así como el canelazo, el canelo la neta también un gran boxeador, honesto, de sincero corazón, por eso va más para arriba y ojalá que vaya más y siga más y siga adelante, Santa Fe Clan tiene para mucho, tiene para dar demasiado, lo hemos visto en sus canciones, en sus entrevistas, el vato viene inocentón, bien chido, viene a toda madre chingándose sus cigarritos de mota, cuando antes la neta eran todo bien discriminados, más no te le podías acercar a un artista porque los guaruras en chinga te miraban la fachita de cholo marihuanero y en breve eran mal vistos y ahorita Santa Fe Clan están dejando en claro que no todo mundo es igual, ánimo y bendiciones.